El pescador se va a llevar bastante daño por parte de mi monje y mi fantasma, la condesa que cae a manos de la cachetada de mi monje. Me agrada bastante eso, mi arquerita que bueno, está en una posición bastante adelantada, sin embargo, está haciendo muchísimo daño el monje y el fantasma que están siendo el MVP de esta partida. Saludos, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que hoy vayanse a mi nuevo one of the Clash Mini. El día de hoy gente estará intentando ganar unas cuantas partiditas con este mazo de fantasma real y monje. La realidad es que bueno, el fantasma está un poquito flojo, sin embargo, creo yo que bueno, hay que ir probando un poquito de combinaciones con el fantasma para cuando lo pongan fuerte, pues sepamos más o menos cómo jugarlo. La cosa es que vamos a hacer invisible al monje y de esa forma, bueno, el monje y el fantasma van a hacer unos cuantos destrozos en las líneas traseras del rival. Sin nada más que añadir, vamos a jugar unas cuantas partiditas para que vean cómo va a estar el show. Así que pues, vamos a darle. Vale, no me sorprende que el rival esté jugando rey, el rey pues está muy rotísimo. Vamos a buscar, creo que, a ver, es que el fantasma también sería una gran opción, sin embargo, bueno, no lo creo tan viable en este caso. Más que nada porque, pues el monje no lo va a aprovechar con la invisibilidad, por lo tanto, no va a ser la gran cosa. El monje en cualquier momento le va a pegar al rey del rival la super cachetada, por lo tanto, el rey va a terminar siendo funado. La mosquetera va a utilizar el doble ataque, pero se encuentra recibiendo daño por parte de mi arquerita. A ver, ok, la mosquetera cae a manos de mi monje y mi arquerita, eso está bastante bien. Ahora sí bajaré el fantasma, también el bárbaro de vestido de gallina. Y voy a buscar, bueno, doble ataque para nuestra arquerita, ¿por qué no? Creo que va a estar bastante bien. Mandamos el fantasma en la catapulta, nos preparamos de esta forma, de hecho, más que nada vamos a estar buscando, esperarlo que el rival sea que me vaya a mandar en la catapulta. Si es que decide mandarme algo, a ver, no me va a mandar nada en la catapulta, lo que sí es que me va a mandar un minero, minero que le va a tocar enfrentarse a mi monje. El fantasma que creo que está haciendo un trabajo excelente pegándole a esa mosquetera. De cualquier forma, pues el barbarito y el monje llevan directamente decididos a acabar con la vida de la mosquetera. Vale, hace falta bajar el esqueleto gigante del barbarito, creo que vamos a potenciar la arquerita. Mandamos una vez más el fantasma en la catapulta, el monje creo que aquí va a estar bastante bien. Y de hecho, vamos a acomodarnos de esta forma. Más que nada porque el fantasma creo que va a hacer un gran trabajo infiltrándose en las líneas del rival. El monje le va a pegar al megacaballero del rival, por lo tanto, en teoría lo debería despelucar con esa cachetada. Efectivamente, ni siquiera duro, lo cual está bastante bien. Se me empezaba a salir un poco de control el minero, pero se encontraba el barbarito listo y preparado para hacerle frente. Como es una condesa, bajamos gigante dorado, acomodamos aquí el monje. Y creo que la arquerita la voy a bajar porque la arquerita tiene 5 de vida y el fantasma tiene 4. Por lo tanto, en teoría creo que la arquerita va a aguantar más esa embestida de la condesa. O bueno, que la condesa se le vaya directamente. El monje que exagera un poco al acabar con la tropita del rival, sin embargo, no me voy a quejar. Gigante dorado que da un tremendo cabezazo a la condesa y le compra bastante tiempo al monje para que cargue la cachetada. Le pega a la condesa y pues la manda directamente al cielo. Ahora sí, momento de bajar el fantasma. También creo que va a venir bastante bien el barbarito. Y vamos a buscar, bueno, en este caso voy a vender el barbarito y voy a bajar el esqueleto gigante. Acomodaré el monje justo acá. Vamos a poner un poquito más atrás nuestro queridísimo fantasma cubriendo la arquerita. Y pues voy a esperar un poco que la arquerita no vaya a recibir daño por alguna de tropa importante del rival. Ok, yo lo siento por ese espadachín del rival porque le va a terminar pegando a un esqueleto gigante. Y bueno, no va a ser lo más óptimo. Va a explotar el esqueleto. El monje que se las está viendo duras al intentar enfrentarse a tanto tanque que le acaba de poner enfrente al rival. Y va a ser rondita para él. Vale, vayamos haciendo invisible. Creo que al monje nos vamos a acomodar justo por acá. Fantasma aquí así. Vamos a darle, creo que vamos a bajar el barbarito. Y doble ataque a la arquerita. Nos vamos a acomodar hasta acá atrás. De hecho voy a poner el gigante dorado un poquito atrásito. Más que nada para aprovechar 100% la potenciación de ese cubito. El esqueleto gigante que va a llamar la atención de las tropas. A ver, se acaban de llevar al barbarito y también al gigante dorado. No creo que sea lo más inteligente por parte del rival. Mi monje va a cargar la super cachetada contra el gigante dorado. Eso está bastante bien. El fantasma se hizo invisible. Pero como que a la condesa le valió un poquito que el fantasma tenga esa habilidad. Porque simplemente utilizó. A ver, creo que está un poco bugueado eso. No es normal que, bueno, el fantasma se haga invisible. Y la condesa utilice la habilidad contra el fantasma. Voy a buscar en este caso potenciar la arquerita. Bueno, a ver, nada que me sale la arquerita. Bueno, me ha tocado una vez. Le voy a dar al barbarito potenciación para la arquerita. Y vamos a buscar, bueno, más potenciación para la arquerita. Aquí en la realidad es que el que termina ganando más es el que potencia más la arquerita. Ok, el rival estaba jugando aparte al pescador. Es un poquito desagradable jugar contra el pescador. Porque si sale de control hace muchísimo daño. Como podrán ver, pues la arquerita simplemente se va a limpiar todo. Y bueno, a ver, el monje y el fantasma que se hicieron invisibles. Hicieron un gran trabajo. No lo voy a negar. Esto nos va a dejar un 2 a 2. Creo que tocó darle al gigante orado que reciba Stun. Y vamos a buscar ahora, creo que del fantasma curación. Nos vamos a acomodar acá adelante con el esqueleto gigante, el barbarito y la arquerita. A ver, hay que tener mucho cuidado porque, bueno, hay un pescador que me podría desgraciar toda la existencia. Creo que lo voy a esquivar. Efectivamente lo termino esquivando. Me agrada bastante. El pescador se va a llevar bastante daño por parte de mi monje. Y mi fantasma, la condesa que cae a manos de la cachetada de mi monje. Me agrada bastante eso. Mi arquerita que, bueno, está en una posición bastante adelantada. Sin embargo, está haciendo muchísimo daño el monje y el fantasma que están siendo el MVP de esta partida. Porque la verdad es que hicieron un gran trabajo controlando ese pescador y condesa. Vaya sorpresa. Es un rey bárbaro. No me sorprende para nada. Vamos a acomodar, creo que, el gigante orado justo acá. Vamos a mandar el fantasma directamente hacia la retaguardia de nuestro rival. Y el monje lo va a dejar un poquito adelante porque quiero que acabe lo antes posible con la vida del rey del rival. Bueno, a ver. Primero que nada, es importante acabar con ese barbarito. Porque si se me saliese de control, pues yo estaría en problemas. El fantasma acaba con la vida del duende. Eso está bastante bien. El monje en cualquier momento va a ayudar al fantasma a acabar con la vida de ese rey del rival. Efectivamente, termina cayendo el rey del rival. Tocó bajar la arquerita. También creo que va a venir bastante bien el esqueleto gigante. Vamos a hacer un reroll. Y en este caso, bueno, a ver. Creo que voy a dejar las tropas que tenía. De hecho, voy a vender el esqueleto gigante. Y voy a darle doble ataque a la arquerita. Y bajamos el barbarito. Ponemos el monje justo acá. Y el fantasma creo que está bastante bien en la catapulta. Está haciendo un trabajo bastante bueno. El problema es que le va a tocar enfrentarse a un barbarito. Y el barbarito, bueno, se va a sobrepasar con el pobre de mi fantasma. Monje que le pega bastante duro a ese rey del rival. Me agrada bastante. El monje que va a empezar a enfrentarse a la arquerita. Y al duende con la lanza. Quiero creer que mi monje no va a quedar en ridículo. Y va a acabar con la vida del duende. Mira nada más qué bueno es mi monje. En este caso vamos a buscar el fantasma con su invisibilidad. Bueno, no me ha tocado. Vaya, es el combo que necesito y no toca. Bueno, a ver, la arquerita que la vamos a poner justo potenciada por el... Creo que va a venir bastante bien potenciada por el barbarito. Y de hecho, vamos a potenciar también el monje por el barbarito. Pues para sacarle jugo. A ver, lo más... Ok, esquivo la lanza y la bola del bolero. Eso me agrada bastante. La arquerita que va a acabar con la vida. Tanto del duende con la lanza como de la arquerita del rival. Eso me agrada. Pero si muchísimo, mi monje que en cualquier momento le va a dar una super cachetada al rey del rival. Mandándolo a conocer a Jesús. Y el fantasma que estaba invisible. Desgraciándole la existencia desde atrás al rival. Primero que nada voy a bajar el fantasma. También el barbarito. Y voy a buscar ahora alguna otra tropa. Bueno, antes que el fantasma voy a bajar la arquerita. Pondré el monje justo acá. Y el barbarito al lado de mi monje. Porque le tengo fe en que pueda apoyarlo. Ok, a ver. Esquivo la lanza del duende con la lanza del rival. Esto está muy bien. El rey del rival va a recibir la cachetada de mi monje. Aunque no alcance a cargar su habilidad. Estaría yo tremendamente cómodo. Mi monje y el barbarito que llevan directamente hacia las tropas. Lo cual está bastante bien. Mi monje que gasta la super cachetada en un duende que estaba ya moribundo. Aún así va a terminar siendo rondita para mí. Bajamos fantasma. También vamos a bajar el esqueleto gigante. Voy a acomodar el monje justo acá. Vamos a poner el esqueleto gigante delante del monje. Porque va a ser el que va a recibir la lanza del duende con la lanza. Nos vamos a acomodar justo así. Y de hecho, creo que el barbarito está bien acá atrás. A ver, si tiene bolerito enfrente del cubito curador. Pues estoy un poco frito. Ok, a ver. Esquivo esa lanza del duendecito. Me agrada bastante. Mi monje que va a gastar la cachetada en el esqueleto gigante. Lo cual no es nada grato. No es cierto. Va a terminar gastando la cachetada en el rey. Pero qué buena onda por parte de mi monje. Barbarito que va aleteando directamente hacia la batalla. Para acabar con la vida de ese duendecito. Una vez más, el monje gasta la vida en un duende moribundo. La arquerita que va a terminar siendo mandada con Jesús, con su amigo el duende. Vayámonos preparando para hacer invisible nuestro monje. Vamos a acomodar fantasma aquí. Creo que el monje acaba de estar bastante bien. El barbarito justo acá. Y vamos a bajar también el gigante dorado. Vamos a hacer algo. Y vamos a darle al barbarito también potenciación. Más que nada porque así, bueno, va a potenciar ese fantasma. Y lo que va a hacer, pues va a ser brutal. Ya les digo yo. Con el barbarito y el fantasma potenciados. Pues va a ser una cosa bastante increíble. El monje que ahora sí le va a pegar una vez más al duende moribundo del rival. Madre mía, no sé qué trae mi monje contra ese duende. Sin embargo, bueno, el fantasma hizo un gran trabajo junto con el barbarito. Mi monje que hace lo que puede contra la arquerita. Va a gastar su habilidad contra esa arquerita. Por lo tanto, lo más probable es que me termine ganando el rey del rival. Porque lo que le pegó a mi monje no fue ni normal. Buscamos potenciar la arquerita. Vamos a buscar potenciarla una vez más. Y de hecho, otra vez más, ¿por qué no? Vamos a poner el barbarito ahora acá. El monje le voy a poner justo... Bueno, a ver, vamos a ponernos justo acá. Creo que voy a poner el gigante orado en esta posición. Acá el barbarito creo que está bastante bien. Y con la arquerita están bien ahí juntos. El esqueleto gigante le voy a dejar que llame la atención de todas las tropas del rival. Mis tropas que se van a hacer invisibles. El esqueleto gigante del rival que simplemente decidió que pues estaba de más moverse. No me termina de agradar eso. Va a explotar haciéndole muchísimo daño a mis tropas. Mi monje que hace lo que puede. Y madre mía, ni yo me creo que el esqueleto gigante del rival se haya quedado justo encerrado en medio de mis tropas. A ver, le voy a dar tiempo de stun al esqueleto gigante. Voy a buscar ahora de nuestro gigante orado que cuando sea stuneado se cure. Nos vamos a quedar un poquito más atrás. Y vamos a darle un poquito de paso libre a lo que viene siendo las tropas del rival. Porque si no, pues ahí se va a volver a quedar ese esqueleto gigante. Y voy a quedar bastante vendido. Ok, a ver, el esqueleto gigante. Quiero que se mueva y no vaya directamente por mis tropas. Mi monje que creo que iba a ir directamente por el rey del rival. Eso me agrada bastante porque el rey cae. Eso viene bastante bien. Fantasma que es así invisible. Ahora va a intentar hacer lo que puede. Pero bueno, es lamentable que mi arquerita haya terminado cayendo tan fácilmente. Madre mía. Pues vale gente, como ya pudieron ver, el mazo es bastante divertido. Yo lo recomiendo más para que se pongan a disfrutar el juego. Si quieren subir copas, yo les recomiendo que jueguen rey o luchadora. Que son lo más roto actualmente. Si les ha gustado el video, no olviden darle like, activar la campanita y suscribirse. Hasta la próxima.